Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, daste la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Y aquí tú, yo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que iguales que aquellas ya no escucharás Y mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar, pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Y entonces vas a ver lo que vale un gran amor Y entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel